Música Inmediatamente la doctora Margarita Cedeño de Fernández, vicepresidenta de la República, fue juramentada como coordinadora del Gabinete Social, emprendió una serie de tareas y planes para reactivar las acciones de dicha coordinación. Fue entonces que se reunió con su equipo de trabajo para reorganizar las líneas estratégicas, las mismas que fueron presentadas en un gran acto público en el Palacio Nacional. Este nuevo enfoque que estamos dando al programa Progresando con Solidaridad es un despertar realmente a su dignidad como seres humanos y un llamado a su conciencia para que cada familia asuma con entusiasmo y con seriedad los componentes del programa. Convencida de que con ellos alcanzarán la verdadera libertad. ¡Llámame a Dios! ¡Llámame a Dios! Pero había más. La vicepresidenta en su calidad de coordinadora del Gabinete Social ahora quería constatar por ella misma, como ya es su costumbre, cómo eran atendidas las personas o tarjetavientes en los colmados autorizados para su abastecimiento. Yo sé que ella, como está acostumbrada a hacer tantas cosas buenas, ella va a seguir haciéndola, ella la va a seguir haciendo, que yo espero en Dios, porque yo la amo. El cariño de la gente no se hizo esperar. Los miembros de las familias, mujeres en su mayoría, salían a celebrar el encuentro de una funcionaria que, como la doctora Sedeño T. Fernández, atiende sus responsabilidades de manera frontal. El programa Progresando, que inició en ese entonces la primera dama de la República, doctora Margarita Sedeño de Fernández, fue la oportunidad para que más de 200.000 familias salieran de la pobreza extrema y se incorporaran a los mercados de producción. Fue la oportunidad ideal que las familias más necesitadas aprendieran un oficio y participaran activamente del desarrollo de sus comunidades. Basado en siete componentes que formaban Progresando, las familias lograron unirse más, fortalecerse y aprovechar sus potencialidades para mejorías suyas y de sus regiones. Progresando está orientado a la creación de capacidades, a fortalecer esas capacidades o ampliarlas. Y por eso ofrece una oferta a nivel masivo de capacitación técnico profesional, a través de los centros de capacitación Progresando, y también de los centros tecnológicos comunitarios y de la oferta de Infotep. Identificación de todos los miembros de las familias sin registros de nacimiento, salud integral para prevenir enfermedades controladas, educación como forma de desarrollo individual y colectivo, seguridad alimentaria y nutrición para tener familias fuertes, habitabilidad del medio ambiente para hacer buen uso de los recursos naturales, formación humana para mantener y rescatar los valores, y acceso a las tecnologías de la información, para cerrar la brecha digital y democratizar la comunicación. Se desarrollaron además las escuelas de familias, la formación de cooperativas agrarias y de ahorros, los espacios de esperanza, los jóvenes líderes por el progreso y la paz, así como la construcción de 87 centros tecnológicos comunitarios y 35 centros de capacitación y producción Progresando. Gracias a este trabajo hoy se logra la sinergia entre Progresando y Solidaridad para fortalecer los programas que ambas instituciones llevaban a cabo con el fin de reducir la pobreza extrema. El resultado es Progresando con Solidaridad. La estrategia sería aplicar el enfoque de desarrollo de Progresando a todas las familias que están integradas en Solidaridad, tanto a las familias en extrema pobreza como a las familias pobres. Progresando con Solidaridad se sustenta sobre dos piedras angulares fundamentales, Ciubén, que hace los levantamientos de las familias pobres para tener un mapa claro de la pobreza en República Dominicana, y el Hades, que se ocupa de hacer los pagos correspondientes a las instituciones que ofrecen servicios a los tarjetavientes de Progresando con Solidaridad. Una vez que se clasifica y se puede constatar que esas personas califican para entrar a los programas de subsidios focalizados que se tienen en el área de Progresando con Solidaridad, entonces nosotros lo que hacemos es suministrar esa base de información a Progresando con Solidaridad, que también es parte de este tripo del Gabinete Social. Es la responsable de realizar el pago, colocar los recursos a los beneficiarios de la tarjeta para que estos trancen en los culmados y abatecedores de los servicios que pueden recibir a través de la tarjeta. La fusión de estos dos programas, ahora Progresando con Solidaridad, dará como resultado grupos de familias capacitados en calidad de asumir labores, de generar ingresos, mientras son apoyadas con las diferentes tarjetas de subsidio económico como Comeres Primero, el Bono Escolar, el Bono Gas y el Bono Luz, que conjuntamente con la formación serán piezas fundamentales para sacar de la pobreza extrema a familias vulnerables. El futuro es promisorio para la República Dominicana, que tiene en el Gabinete Social un soporte esencial para reducir la pobreza de manera considerable en estos cuatro años, amparados en la visión del presidente Medina y la experiencia de la vicepresidenta, doctora Margarita Cedeño de Fernández. ¡Gracias! ¡Gracias!